Yo como entrenador pienso en positivo y sobre todo en qué hacer en cada momento y estar muy centrado en el partido de mañana ocupan todo mi pensamiento, todas mis horas antes del partido y no me distraigo en situaciones externas al trabajo o situaciones que aún no le hagan no poner toda su energía en el partido. En mi cabeza no entra otra cosa más que empezar el partido, trabajar con los jugadores, vuelvo a insistir que los jugadores transmiten el día a día que quieren, que están con ganas de que las cosas además de comer el trabajo vengan con el acierto y esos son los pasos que estamos trabajando y los pasos que estamos ideando en el cuerpo técnico y en el equipo. Gracias. Gracias. Gracias.